La función nuestra desde el punto de vista del GLENIF es nuclear a los consejos emisores de toda América Latina, el consejo emisor es quien emite las normas de contabilidad que se aplican en un país determinado y en base a eso al nuclearlos atender intereses comunes de distintas índoles, sobre todo la relación con quien emite las normas internacionales que está representado por el doctor Amaro Gómez aquí presente que es justamente poderle dar la respuesta al IASVI de todas sus consultas en forma periódica que las realiza Nuestro objetivo primordial es que anticipemos los desafíos que tiene Colombia y compartamos también la experiencia nuestra de otros países en el proceso de adopción de las normas internacionales y con eso Colombia tenga un aterrizaje tranquilo y seguro al final del proceso de adopción de las NIF Realmente es que estamos enfrentando un cambio fundamental donde la profesión del contador público va a desarrollar un papel mucho más importante dentro de la empresa ya que los principios o los nuevos estándares de información financiera se basan en principios y no en un librito que se llamaba el PUC de manera que cada operación, cada transacción tiene que ser pensada y se va a registrar de acuerdo con la esencia y no con la forma eso implica muchos cambios posiblemente la profesión tiene que empezar a adaptarse a una nueva forma de hacer las cosas pero indudablemente se va a enriquecer El gran desafío que existe es todo el que está relacionado con la incorporación en las normas legales colombianas de toda esta normativa tanto como les decía los estándares de reportes financieros para elaborar informes financieros y los estándares de auditoría y aseguramiento hay grandes desafíos y grandes cosas que ya se han hecho por ejemplo ya se emitió una nueva regulación contable que reemplaza la vigente en el país se está en proceso de discusión pública de todo el tema de las normas de aseguramiento se ha venido conversando sobre otros elementos transversales al proceso de convergencia que están relacionados con la educación contable la calificación profesional el tema de actualización profesional y grandes retos que hay alrededor de todo el tema de convergencias